Noelia Duarte ya está para darnos toda la información en torno a esto que le ocurrió a una familia a la que le destrozaron el auto y finalmente sus integrantes tuvieron que elogiar a Pallo para que les dejaran pasar. ¿Cómo se da esta situación, Noelia? Adelante. Conversamos hoy con el señor Verísimo Ruiz Díaz y él nos decía, les tuve que decir que su candidato era la solución para dejarme pasar, pero ya después de destruir totalmente mi vehículo, abolladuras, la rotura del parabrisas delantero, trasero y el parabrisas trasero se rompe con algo contundente, aparentemente un pedazo de hierro, dice él, que llega a ingresar al habitáculo del vehículo y en la parte trasera estaba un niño de nueve años descansando. Esta familia quería llegar a la ciudad de Hernandarias y este reten o este piquete a la altura del kilómetro 10 es donde pasaron el peor momento. Dice él que no los molestó, no les dijo absolutamente nada y también de la nada estas personas que empezaron a actuar en forma violenta, hasta que este señor tuvo que decirles que la persona que ellos estaban mencionando de que sería el supuesto ganador de las elecciones, era la solución para todos los problemas. Dijo esto, pero ya después de tener el vehículo totalmente destruido y la posibilidad que se le abrió después de eso es tomar un camino vecinal que también tenía lugares donde quemaban cubiertas, pero fue la forma de poder salir de ese sitio cercado por personas bastante violentas y llegar a destino después de varias horas de quedar trancado en la ruta Paraguay 02 a la altura del kilómetro 10 de Ciudad del Este. Hablamos con él, relató él todo lo que le tocó vivir, estaba en compañía de su hijo ya mayor de edad y también el niño de nueve años que es integrante de su familia que estaba dentro del vehículo, el señor Verísimo Ruiz Díaz. Se golpeaban todos los niños, nosotros nos despegábamos todos ahí porque yo estaba con mis hijos, mis hijos estaban manejando y estaba con otro hijo ahí, con un muchachito que vivía conmigo, porque ese ya era de adulto ya, pero el adulto ya no era de mí. Tuvimos que venir por un camino alternativo y ese camino alternativo se había cerrado en todo un cubierto, todo ahí y vinimos por un camino de tierra para no volver a pasar por ello, ¿verdad? Tuvimos que dar la vuelta por mi en Aguazú para ver porque yo vivía en un andario, ¿verdad? No, y golpearon todos mis autos, golpearon todos así, aplastaron algunos, pegaron cinco garrotes encima del capó por el costado y ahí rayaron todos mis vehículos de esa risa. Y le estuve que decir, ¿verdad? ¿Por qué me dejen pasar? Inclusive le dije en el inicio, yo cuando le dije nada, ¿sabes? Le dije, ¿verdad? Porque ahí empezaba a romper mi vida. Sí. Pero no soy la única persona, mucha gente fue perjudicada. Y así, así está diciendo, yo me estoy seguro de que es la manera de ir a mi vehículo y me dijeron que no fue el único viejo que rompió.